Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo hacer un seguimiento de tus hábitos en Nouschen. Entonces, para registrar tu rutina diaria y... Básicamente, entra en el diario cada vez. Así que, en primer lugar, lo llamaré rastreador de hábitos y agregaré un ícono. Por ejemplo, este extraterrestre. También puedes agregar una carátula y un comentario. Ahora querrá agregar un archivo. Firma pluski. Haz clic en el signo de suma. Desplázate hacia abajo hasta que veas base de datos y como puedes observar, hay muchas opciones disponibles. Solo voy a seleccionar la vista de Tabla y... Aquí vamos a... Ingresa aquí tu entrada en el diario y... Sobre las opciones aquí... Quieres editar la propiedad y añadir una. Una casilla de verificación así y llamemos la tarea así y dejémosla así. Ahora puedes hacerlo. Para registrar esas tareas, por ejemplo, agreguemos otra casilla de verificación como esta y si lo hace diariamente, simplemente lo agrega de la misma manera. Agreguemos una casilla de verificación para los minutos de meditación. Y podrás ingresarlos diariamente. Vamos a llamar a esto registro de diario de PRAP. La entrada ahora la podemos dejar así, pero voy a ir y arrastrar esto. Entrada en el diario al final y también agreguemos la fecha en la que estamos completando todo esto. Entonces ahora debes hacer clic en crear un tiempo. Ahora puedes dejarlo así con el formato de fecha. Dejémoslo en formato completo de fecha y hora. Y vamos a renombrarlo. Básicamente, mostrará la fecha en que se creó esta entrada. Solo lo voy a arrastrar aquí y la fecha debería estar al inicio. Así de simple. Y ahora las casillas de verificación están aquí. Y ahora están aquí las casillas de verificación. Lo que queremos hacer es crear una nueva plantilla. Entonces hagamos clic aquí. Añade una nueva plantilla. Ahora queremos nombrarlo como registro en el diario. Y aquí puedes. Crea una plantilla que puedas utilizar cada vez. Vamos a nombrarlo tal vez. Agrega la entrada del diario y ahora necesitamos ingresar las preguntas. Entonces, por ejemplo. Creemos una lista con viñetas y escribamos cuál es tú. ¿Cómo te sientes hoy del 1 al 10, por ejemplo? Pero para esto también queremos agregar. No es solo un comentario, pero podemos llevarlo a otro nivel, del 1 al 10. Ahora lo que también queremos añadir es... ¿Cuáles son tres? Cosas por las que te sientes agradecido hoy. Y luego queremos añadir un. O hacerlo puede ser como una lista de tareas pendientes. Elemento 1, elemento 2, así mismo. Ahora también queremos agregar otra cosa. Creemos una lista con viñetas y anotemos algo. Y de nuevo, vamos a agregar un. Lista de cosas por hacer. Para el primer ítem, podemos darle un nombre. Quizás así está bien. Dejémoslo así por ahora. Y ahora quieres personalizar esta plantilla. Al hacer clic en estos tres puntos, ahora básicamente, una vez que lo hayas creado, puedes hacer clic en él de esta manera. Simplemente haz clic en el justo ahí. Donde dice nuevo y haz clic en la flecha. Ahora usarás esto. Todos los días si quieres pulsar sobre él. En esos tres puntitos y como puedes ver, hay una opción de repetición. Entonces hagamos clic en diario. Quieres que se repita diariamente. Y pongamos por ejemplo. Hagámoslo, por ejemplo, cinco. A las cinco de la mañana, guárdalo y ahora se repetirá diariamente y tendrás que hacerlo. Ocurrir que hagas esto. ¡Vean cada! Bueno chicos, eso es todo proy. Si este vídeo te resultó útil, por favor dale me gusta, suscríbete a este canal y nos vemos la próxima vez. ¡Gracias! ¡Gracias!